Es una casa súper ubicada, está exactamente en la Condesa, a una cuadra donde están los restaurantes, las boutiques, las galerías aquí en la Condesa. Y bueno, también está en la calle de Mazatlán, que es una calle que tiene un camellón muy bonito. Estamos aquí en la parte exterior de la casa de Luis Barragán, estamos en la calle de Mazatlán 130. Se ve que está bien bonita y sí está muy al estilo de Luis Barragán. Estamos con Ricardo Serrano, aquí trabajando en una casa que está muy muy padre, porque aparte es de un arquitecto muy famoso que se llama Luis Barragán. Él hizo esta propiedad y ahorita vamos a dar un tour por este lugar. Y Ricardo, ¿qué nos puedes platicar de esta casa? Pues mira, este es el área donde puedes poner la sala, con mesas, con sillones, lámparas y con hasta plantas. Es un área bastante amplia, está muy grande. Todo el piso es de madera original. Tiene pues mucha luz aquí en la tarde, le entra bastante luz esa vitana. Y aquí pasamos y de la parte de acá está la cocina con el baño de visitas. Ah, es que por ahí hay un pasaviso secreto. La subida de la azotea. Y arriba están los tinacos y toda la cosa, para por si un día se quiere hacer una reparación, pero está padrísimo, porque está bastante bien oculto, o sea, no se ve estorboso ni nada. O sea, es una casa súper bien planeada y diseñada. Y ya puedes bajar por aquí, luego sigas bajando y ya llegas aquí al baño. Aquí es la cocina, que bueno, como ven, es una cocina integral con un refrigerador subsidiado hecho a la medida, de acero inoxidable, con cubierta de granito. Aquí tenemos un patio donde puede ser el área de lavado, donde cuelgan ropa, y atrás tenemos el cuarto de servicio, también los baños. Es un cuarto que le cabe una cama matrimonial, tiene un baño completo. Muy común en Barragán eran los tragaluces. Entonces, por donde sea de la casa que estemos, vamos a ver los tragaluces, lo cual hace que la casa cobre vida y tenga un excelente juego de luz y sombras durante el día. Aquí lo que estamos viendo es un guardarropa bastante amplio. Aquí dentro de este cuarto. Sí, que puede ser como cuarto de visitas o un cuarto anexo porque está independiente al resto de la casa. Aquí tenemos una alacena con sus entrepaños. ¿Todas las puertas son de madera, Ricardo? Sí, todas son de madera. Si se fijan, todos sacamos de madera. Y bueno, esta área de aquí es donde pueden tener el comedor. Un comedor bastante grande, hasta de diez, doce personas. Puedes poner uno de trinchador. Y aquí ya te queda muy padre tu patio, que está conectado con el comedor. El padre tiene una pequeña fuente en la parte de atrás, que ahorita está cubierta, pero tiene una pequeña fuente. Y tenemos aquí un bonito árbol. Y tenemos un árbol que es como jacaranda. Y ya unes toda la casa. Ajá. Que es como el concepto, ¿no? O sea, unir todas las plantas, todo queda como unido. Exacto. Y aquí se queda esta cruz también, como parte del inmobiliario, ¿no? Ajá. Y luego tenemos aquí una jardinera que es fuente. Sí, ahí hay un canal y ahí es la fuente, nada más que está cubierta ahorita por las hojas. Es un concepto padre, es un concepto muy fresco. Muy contemporáneo, pero pues así puedes poner todo tipo de muebles, ¿no? Desde muebles colonial mexicano, muebles modernos, minimalista, clásicos. O sea, es un concepto de casa que se acopla a diferentes tipos de decoración, ¿no? Eso está muy padre, sobre todo para la gente que ya tiene muebles, que ya tiene un estilo, pues es una casa donde se adapta. O sea, no hay ningún problema. La puedes hacer tanto minimalista, como la puedes hacer clásica, como colonial mexicano, china, japonesa. O sea, es muy adaptable los acabados que tiene. Son respiradores para la madera y eso lo que hace es que cuando es época de frío o de calor, la madera se expande o se contrae y con eso no se levanta. Estos hoyitos son solamente acabados. Al cemento. Al cemento. Al cemento. Un adorno. Y también muy común en la arquitectura. Sí, es muy maravilloso. Y también muy fácil. ¡Suscríbete al canal! Tenemos una pequeña área que es como una recepción o como una sala común donde bueno, puedes poner también igual un pequeño sofá y la tele o puedes poner un escritorio con tu computadora, tener aquí una pequeña oficina o simplemente dejarlo así como un espacio abierto para conectar todas las recámaras. Una de las recámaras tiene su baño principal con acabados muy padres, sus espejos, su lavamanos, su escursado y su regadera. Y todo con estos ventanales que también pues son tragaluces pero también hacen que no pongas una cortina ni nada simplemente los tengas así al descubierto y ya a la luz del día te entra y ya cuando se empieza a anochecer pues ya se ve completamente oscuro. Vean, esta es la parte de arriba de la casa. Aquí están los tragaluces. Bastante bien cuidada la casa. Parece que no has sufrido nada. Sí, la verdad tiene muy buen mantenimiento. Ajá. No hay que hacerle absolutamente nada. No. Y todos los clósetes están bastante amplios. Claro. Con muchos cajoneras para poner calcetines, acomodar camisas, corbatas. He descubierto algo. Aquí está también para la tele. Qué padre está esto, eh. Y luego aquí le abrimos. Y tenemos este espacio de ahí para poner más cosas. Qué padre. Y de este lado tenemos otro clóset que es muy parecido. Y con unos recovequitos por aquí. Lo vemos por acá. Bastante, bastante agradable este cuarto. Me gusta muchísimo este cuarto. Está increíble. Entra bastante luz. Y aquí ves el árbol de la jacaranda. Vean. Te asomas. Y aquí está el patio. Y ahí estábamos hace ratito allá abajo. Viendo el árbol de la jacaranda. Al lado tienes edificios bastante bien cuidados. Que los veo bastante bien. Y cuidando mucho el espacio del jardín. Aquí de la casa. Ajá. Y a veces puede ser otra recámara. Lo tenía ahí condicionado como estudio. Pero realmente puede ser otra recámara. Donde hasta podrías dividirla. Y tener en una parte recámara. En otra parte, pues, cuarto de juego. Su sala de tele. Tiene un medio baño aquí. Pero bueno, puedes aprovechar y tener así tres recámaras. Bueno, todos los baños tienen mármol. Y los acabados de lujo. Unos, unos lavabos muy bonitos. ¡Oh! ¿Y esta no tiene para bañarse? No, este tiene medio baño. Entonces lo puedes, te digo, aprovechar como una recámara. Y tu oficina. O una recámara grande. Nada más que no tienes baño completo. Pero bueno, tienes medio baño. Aquí vemos un mueble bien padre. Ay, me encantan esos, esos filos. Esos filos que están ahí. Pero bueno, este es un mueble padrísimo. Donde puede ir una pantalla. Donde puede haber, este, pues, adornos. En fin, ¿no? Una computadora. No sé. O lo puedes sustituir para poner un, un, este, un clóset. Ok. Vean. Está bastante, bastante grande, ¿eh? Aquí lo que le pusieron son persianas, así, lisas completamente. Que está también bien. Y esta recámara peculiar es la que da a la calle de Mazatlán, a la avenida. Entonces, está súper bien. Y no entra nada de ruido. Eso me sorprende. Está, está bien padre la casa, ¿eh? Me gusta. Y se nota la calidad de los acabados. Aquí tenemos el balcón. Nada más que tiene un cerrojo allá abajo. Entonces, no podemos pasarlo a ver. Pero es una casa súper bonita. Y no se mete, pero para nada, el ruido. O sea, está hermético, hermético, cien por ciento. Es una casa de lujo. O sea, está hermosa. O sea, sí se ve que aquí entró la mano de un arquitecto increíble. Y los materiales, o sea, escúchame. O sea, puedes poner lo que tú quieres. Es una casa que no le he visto ni una rasguña. Todo muy bien planeado. Todos los muebles muy bien planeados. O sea, es muy probable que aquí hayas ido antes a una oficina. Porque veo cables y veo cositas. Tiene bastantes contactos para conectar el internet, el teléfono. O sea, muy bien, muy bien esta casa. Y tiene clima. ¿Ya vieron? También tiene un sistema de clima padrísimo. Este juego de luces Barragán lo hacía muchísimo. Le gustaba poner tragaluces, la luz natural. Porque, pues sí, al final es lo que te hace sentir muy bien en una casa cuando la habitas. No les he mostrado cómo se ve aquí el pasillo. Vean qué bonito está este pasillo. Está hermosísimo. Y la vista desde aquí. O sea, tú puedes hacer una foto de cada espacio. Y del lado izquierdo de la casa no tenemos edificios grandes. Es un edificio de dos pisos. Y del otro lado de la casa es un edificio también de dos pisos. O sea, por aquello de los temblores. Esta es una propiedad increíble con un alto valor, una gran plusvalía. ¿Qué les pareció esta casa del arquitecto Luis Barragán? ¿A poco no les quedó un buen sabor de boca con ganas de vivir aquí, de habitarla? Obviamente el precio es de 25 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esto es de un valor cultural extremo. O sea, no cualquiera habita una casa o tiene una propiedad diseñada por Luis Barragán. Y vean, no les miento. Aquí está la placa de registro que es de él. La casa está espectacular. Tiene unos acabados increíbles. Ustedes ya la vieron. Obviamente ustedes van a adquirir una propiedad de alto valor cultural. No cualquier casa. Esto es especial. ¿Ok? Por eso ese es el precio. Si quieres saber más sobre esta casa, quieres venirla a verla personalmente o quieres platicar ya de negocios, bueno, pues puedes mandarme un correo electrónico. Aquí lo voy a dejar y ya te voy a contactar con la persona adecuada para que hagas negocio. O para que te dé más detalles de esta casa. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por estar aquí en Coffee Time. Espero les haya gustado este videíto tan bonito, tan importante para mí. La verdad no creí que iba a llegar a este momento. Venir a casa de uno de los arquitectos más importantes de México, como lo es Luis Barragán, la verdad es un privilegio que me hayan invitado a grabar aquí. Así que gracias por estar aquí. Suscríbanse. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.